Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Urugarrayans, bienvenidos a la obra de Splatón, en el complejo Medusa, que parece la trescienta vivienda, y nada, estamos aquí en el modo torre, y en el modo competitivo, y ya está, a pegar chorrazos buenos, y a pintar mucho, que se ha dicho, pedazo de rima más improvisada que me ha salido, eh, aquí es que claro, no estoy acostumbrado a donde está el mapa, ¿sabes?, y entonces pues me confundo y me lío, Ahí está la goza, ¿sabes? Ahí vamos, eh Sube, 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 hijo de puta, ha pegado esos chorrasos padres, eh, y nos ha reventado todo, eh Vámonos, vámonos, sube arriba, sube, 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 ay Hijo de puta, pero si estaba atacándole, ¿qué coño ha pasado? Ah, chico, lo ha matado y todo, lo ha matado Lo ha matado, yo me he asustado y todo, me creía que no lo había matado, que no lo había matado el tío ese, eh Eso del puto lagreo y todo, eh Mira, no me ha matado el lio de puta, eh Y estábamos más o menos cerca, para hacer claro que esto ha dado muchas vueltas, no vuelve para atrás rápido, eh Voy para allá tirando millas, que esto, vamos Joder, ahora no hemos quedado, ya vuelve esto para atrás, eh Me cago en sus muelas, eh Qué puta mierda, eh Hijo de puta Pero no ve tío, vamos lagueado, que si me quedo disparándole al tío no lo matas Mira otro más, eh Esto está más tenso que el bautizo de un greglito, eh Y yo ya me estoy llevando otros petarrazo más y todo, eh Ya está, hemos ganado Uh, últimamente estoy con lo parto en Splatoon Sí, nena, sí Dame candela, dámelo todo Precioso combate, no sé si podré comprar el rodillo ese Creo que no Que me hace falta money, 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 money Pues sí, creo que me hace falta todavía para comprarlo En fin, chavales, pues yo me voy despidiendo ya Esto ha sido todo y hasta la próxima, Yulu Guinness Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!